La gente dice que los suizos no construyen motos, no son muy populares, ¿no? Miren. Cuatro cilindros. Dos tiempos. 500 centímetros cúbicos. Esta solamente para correr en uso privado. Precio, 128 mil francos. Puede ser como casi 400 millones de pesos si me impuestan. ¿Qué les parece? El Super Motor Cycles. La fábrica. Risa de motocicleta. Dos tiempos, ¿no? Un animal que merece esto. Impactante. Cuando la miren. Un animal que merece. í